ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir bueno les había dicho que les iba a dar este cachito de superación personal que está muy padre y se llama como la canción una piedra en el camino bueno su nombre completo correcto es la piedra en el camino y fíjense yo siempre aquí les he dicho actitud la actitud que tú tienes ante la vida es lo que vas a cosechar de la vida no hay infierno cuando te mueres el infierno está aquí mismo si eso es lo que tú buscaste así dice este este anónimo que dice el distraído tropezó con ella o sea la piedra en el camino el violento la utilizó como proyectil el emprendedor construyó con ella el campes el campesino cansado la utilizó de asiento para los niños fue un juguete drumón la poetizó david mató a goliath y miguel ángel le sacó la más bella escultura de todos estos casos la diferencia no estuvo en la piedra sino en el hombre no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento la piedra es la misma las actitudes y los conceptos son los que cambian o no es cierto risa muy muy cierto a ver luisa ese es yo que ese es el mito más arraigado en cuanto a la nutrición en la mujer embarazada que tienes que comer por dos pero como que el otro o sea es ella y el otro es el bebé pero comen como si ya tuviera 100 kilos y si la mujer engorda así engorda en el embarazo la sociedad lo justifica no es que está embarazada tienes que entenderla este yo creo que es uno de los mitos más terribles en la actualidad siendo que el bebé cuando nace pues peso promedio es 2 700 a 3 200 o sea tres kilos promedio más unos un kilo de la placenta más unos 23 litros de líquido amniótico estamos hablando de 7 8 kilos extras que están cargando en el cuerpo más un litro más de sangre litro a litro y medio más de sangre entonces a ver platícame yo creo que el problema en la nutrición en cualquier tema de nutrición son los los extremos específicamente en la nutrición en el embarazo lo que más nos bueno una de las cosas que más preocupa es el aumento excesivo de peso en la mujer embarazada y también nos preocupa que es que suba poco de peso no porque entonces pone también en peligro el crecimiento del bebé o sea cualquiera de los dos extremos preocupan y entonces de qué se trata cuál es el meollo del asunto en la nutrición con el embarazo puedes entenderlo como una cuestión de balance es un balance punto y por supuesto que no se trata de comer por dos no no funciona así entonces para poder decidir cuál es la mejor la mejor cantidad del número de kilos que una mujer embarazada debe subir tiene que ver con el peso previo al embarazo entonces teniendo el peso previo y la estatura de la mujer se saca una relación que se llama imc que es el índice de masa corporal dependiendo del índice de masa corporal que la mujer haya tenido antes de embarazarse se decide si tenía un peso bajo un peso normal un peso alto o algún grado de obesidad normalmente en una mujer que comenzó su embarazo con un peso normal lo ideal es subir entre 7 y 9 kilos si el número de kilos los va a ir subiendo conforme vayan pasando las semanas los primer primer trimestre van a subir menos peso que los segundos dos trimestres si ahora eso es una mujer normal o sea hasta 9 kilos pudiera ser un peso aceptable ahora qué pasa si yo soy una mujer que a lo mejor traía un imc con sobrepeso eso significa que a lo mejor traigo unos 5 6 o unos 7 o quizás 15 kilos arriba si si yo empecé mi embarazo con un peso anormal no puedo darme el lujo de subir tantos kilos porque tengo riesgos que van a van a poner en riesgo pues la salud del bebé y mi salud qué puede pasar si yo soy una mujer con sobrepeso y me aviento 26 kilos en mi embarazo lo primero es que mi glucosa va a estar anormal voy a tener glucosas anormales durante el embarazo y esto me pone en riesgo de una diabetes gestacional y el otro riesgo es que subo tanto de peso en tan poco tiempo que mi presión se vuelve complicada y puedo tengo el riesgo de algo que se llama preclamcia que es una elevación anormal de la presión en una mujer embarazada dijiste diabetes gestacional que es eso luisa bueno la diabetes gestacional es la digamos disfunción de la glu de la relación entre la glucosa y la insulina que se ve específicamente en el periodo de gestación es decir en el embarazo entonces los cambios que una mujer que una mujer tiene durante el embarazo son como tan repentinos y son como de repente tan pudieran parecer tan abruptos en una mujer que el cuerpo a veces se descontrola esto es si yo estoy con si yo soy una mujer que traía sobrepeso y sigo comiendo igual y sigo comiendo además de más porque entre comillas estoy comiendo por dos y te justifica la sociedad y la justifica entonces pues que tiene entonces mi glucosa se va a empezar a comportar como se comporta en un diabético digamos que la insulina de la que hablábamos hace rato no va a ser suficiente para poder procesar la cantidad exagerada de gramos de glucosa que estás consumiendo y eso te pone en riesgo a ti como mamá y te pone y pone en riesgo al bebé entonces no se trata de comer no más así y comer balanceado si es importante en el embarazo porque todavía mujeres que piensan que pueden comer de todo y no funciona así hay que llevar una guía hay que saber cómo estabas antes y por supuesto que quizás deberíamos haber empezado con esto suplementarse sí porque todavía mujeres que piensan que el ácido fólico no es importante que el hierro no es importante y que el calcio no es importante pues sepan lo bien que el ácido fólico está recomendado suplementado en mujeres desde los 14 años porque no sólo es para un embarazo pero es básico para poder empezar un embarazo cuando estamos hablando de ácido fólico de hierro de calcio y tú me dices suplementos entonces el ideal es este que no es el chiripazo o sea llegar decidimos tener ahora sí un bebé y lo queremos programar para dentro de dos o tres meses a perfecto toma suplementos no a empezar a tomarlos ese sería nuestro ideal ese sería el ideal o sea el bebé idealmente tiene que venir planeado porque hay ciertas condiciones en la mujer actual que pueden poner en riesgo al bebé que significa esto que muchas mujeres que hacen ejercicio extenuante que llevan una alimentación poco balanceada y que toman cosas para bajar de peso porque no es el caso de muchísimas mujeres de hecho es el caso del casi el 40% de la población mexicana hace mucho ejercicio o bueno quizás poco pero se pone unas dietas demasiado estrictas que la ponen en riesgo por ejemplo de una anemia y que además toman este medicamentos si estas tres cosas sumadas a un embarazo ponen en muchísimo riesgo al bebé para que tenga defectos al nacer para que haya abortos espontáneos entonces un embarazo idealmente debe ser planeado que significa esto que la mujer comience con una alimentación saludable con una cantidad de ejercicio moderada y que empiece con la suplementación mínimo de ácido fólico para que pueda llegar a las mejores condiciones mínimo tres meses antes para que el bebé pueda de verdad tener este el mejor horno posible no claro y nunca olvidar el famoso miel o el que miel o meningo cele que es secundario a la carencia de ácido fólico cuando tú lo puedes prevenir ahora bien cuando nosotros estamos hablando de ese peso de ese balance y de esa educación en cuanto a la alimentación tú como nutrióloga dime estamos tomando conciencia o sea las generaciones de antes comparada con las generaciones de ahorita han entrado en conciencia es muy curioso porque lo que he observado trabajo con ginecólogos entonces si alcanzo a darme cuenta de algunas cosas es que muchas mujeres están queriendo tener patrones diferentes a los de las generaciones anteriores entonces buscan orientarse de otra manera toman cursos buscan la orientación de nutriólogos etcétera pero llegan ciertos momentos en el embarazo digamos que momentos agudos o momentos críticos en los que prefieren hacerle caso a la abuelita caso a la amiga caso a la prima o caso a lo que leyeron en internet en lugar de de seguir el consejo al profesional entonces noto una ligera confusión en las generaciones actuales qué les parece y luego nos quedamos con la duda los antojos híjoles esas son tentaciones que qué bárbaro vámonos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83 estás en la mejor estación así es aquí en radio mujer austin texas te quiero escuchar allá donde dejé un pedazo de mi corazón 512 21 15 49 09 pero ese pedazo de corazón viaja por toda la unión americana para que nos ahora sí nos llamen y se comuniquen vámonos ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir hoy entrevistando a la maestra en nutrición luisa ortega que es nutrióloga y bueno estamos platicando acerca de lo que es la nutrición en la mujer embarazada ya comentamos acerca de cómo es importante entrar al embarazo con tu peso ideal ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre es decir ni tanto para abajo ni tanto para arriba y por otro lado dentro de todo lo que hablábamos acerca de la prevención de lesiones en el desarrollo del bebé la posibilidad de programar tu embarazo y tomar nutrientes o complementos desde antes para que estés impregnada de tres elementos básicos que son ácido fólico hierro y calcio además de todos los demás elementos que es importante tenerlos en mente pero estos son los que van a dar sustento importante para ti para tu bebé ahora bien todo esto suena muy lógico en donde lleves el control de la dieta digo luisa discúlpame si bueno y sano o sea sin que la mujer esté cargando al bebé los antojitos están a la orden del día ahora cuando hormonalmente el embarazo manda señales en donde tráeme y me voy a echar cinco hamburguesas porque traigo el antojo de la hamburguesa los antojos los antojos ese no es un mito es una realidad es de la mujer embarazada si realmente la hormona que es la que más se eleva pues en el embarazo es la 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 que nos da la pauta pues para saber si estamos embarazados o no esa causa unos estragos impresionantes en el gusto y entonces todo lo que les gustaba a las mujeres les empieza a dar asco y todo lo que en su vida les había gustado se les empieza a antojar y entonces ya están todas esta bola de mitos que si no te si no se comen la la cocada el chiquillo va a salir con la con la cara de cocada eso no es cierto o sea los antojos son reales y son reales en las mujeres porque las mujeres son las que estamos produciendo una cantidad anormal digamos o extra o diferente de hormonas a lo que a lo que normalmente tenemos no está provocado por una respuesta hormonal si este antojo y entonces eso es normal en las mujeres no en las parejas si este mito de que de que la pareja tiene también los antojos y que y que no pueden seguir quizás planes de alimentación o que quizás este de verdad se sienten mal y demás de verdad es un mito no funciona así si tienen ansiedad por los hombres que están embarazados digamos de consumir algún tipo de alimento quiere decir que tienen ansiedad por eso y que coincide con el embarazo de su esposa no porque tengan este también antojos no también no te sientas culpable mira yo también le atranco verdad si la quieren acompañar en el antojo háganlo pero no es porque ustedes también lo tengan no funciona así porque ustedes no tienen las hormonas elevadas pero fíjate qué desesperación debe ser para una mujer que está en conciencia que dice debo de cuidar mi peso y todo y de pronto le entra el antojo o sea con un sentimiento de culpa impresionante echándose tres hamburguesas no o echándose tráeme dos platos de carne en su jugo con los frijoles en manteca nadando con todas las tostadas bueno y si bien les vado porque la verdad es que muchas mujeres los tres primeros las las doce primeras semanas que son las semanas en donde los antojos están como con mucho más fuerza las mujeres tienen muchos problemas este y no me van a dejar mentir o sea gastrointestinales les da mucho reflujo se sienten muy incómodas muchas vomitan todo el santo día entonces muchas veces comen de menos la gran mayoría de las mujeres las primeras doce semanas inclusive bajan hasta un poco de peso porque les cuesta trabajo comer porque la sensación de náuseas y la sensación de mareos es muy muy fuerte es mucho más fuerte que su hambre entonces cuando se les antoja algo pues que se lo coman no sea realmente si es importante ayudarlas a que controlen o que puedan llevar de mejor manera las primeras doce semanas pero lo más importante viene de la semana trece en adelante sí que son las semanas en las que el bebé digamos que ya tiene todas sus celulitas juntas y a lo único que se dedica es hacerlas crecer y entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado y ser muy puntuales con el ajuste de las calorías y estar monitoreando semana a semana o máximo cada 15 días el peso de la mujer sí entonces se tiene que combinar el monitoreo constante del peso de la glucosa de la actividad física y de la presión en todas las mujeres embarazadas así es que ojo no dejen que nadie les diga lo contrario así es como se tiene que hacer así es como pueden llegar a un embarazo saludable a que llegue a término el bebé a que ustedes estén con el mejor peso posible y en las mejores condiciones para poder tener un buen parto sí entonces monitoreo del peso semanal monitoreo de la glucosa monitoreo de la presión ahora una pregunta no más así ficticia no cuesta más trabajo por una mujer que sube 30 kilos en el embarazo digo es que es bien fácil ganar peso pero la verdad perder peso no les cuesta más trabajo después bueno te voy a decir realmente el aumento de peso es mucho más difícil que la pérdida piénsalo así en un descuidito de diciembre vamos a hablar del guadalupe reyes que te diste el gusto de estar tomando atole champurrado y tamales y llámese pozole lo que quieras cuántos kilos aumentas no sé en cuatro semanas de portarte mal y de no hacer ejercicio yo se en cuatro semanas ponle que a lo mejor hay gente que se sube hasta dos no en cuatro semanas de de verdad estarle dando te subes unos dos tres kilitos ok cuánto puedes bajar de peso en una semana si te portas bien no pues bajas más de un kilo en una semana y en una entonces que es más difícil entonces realmente el aumento de peso es mucho más complicado que la pérdida aunque usted no lo crea así funciona realmente para un aumento de peso hay hay discrepancias no pero hay artículos que dicen que necesitas hasta nueve mil calorías diarias para en realidad poder tener un aumento del peso si nueve mil calorías diarias dicen ay no que raúl no muchísimas no es tan difícil eh nueve mil calorías diarias son dos jugos de naranja dos vasos de coca al día un pozolito seis este tortillitas y ahí vamos ya como unas siete mil calorías si es que créanme que no es tan difícil un buen domingo si se las avientan no y yo hice pastel de zanahoria no pero con tripe de glaseado ah pues ya ves cuántos calorías te gusta que tenga tu pedacito de pastel no 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 el pedacito mil quinientas calorías ni lo dudes entonces realmente el aumento del peso no es este realmente tan complicado pero la mujer embarazada lo es porque aumenta la cantidad de sangre que hay la cantidad de fluidos que hay pesa el bebé y por supuesto se empieza a acumular tejido graso que así estamos hechas el diseño así va empezamos a acumular tejido de reserva para que cuando el bebé nazca tengamos suficiente energía para hacer leche por eso es tan importante que cuando el bebé nazca tengan esta cultura de estarle dando pecho porque tiene todos los beneficios que se puedan imaginar para el bebé y para ustedes uno de los grandes beneficios es que pueden lograr disminuir el peso que aumentaron en el embarazo al tener que estar digamos que haciendo leche diario si digo eso es uno uno de los pequeños beneficios que tiene tiene muchos otros más grandes la lactancia pero para eso por eso es el aumento del peso no que les parece interesante te pregunta angélica de 43 años desde dalas texas diario como camote por la mañana está bien oye qué padre que pueda conseguir camote en dalas texas lo sorprendente es eso este mira el camote está en un grupo de alimentos que se llama cereales los cereales abarcan desde bueno el maíz de la tortilla el arroz los cereales de caja el elote la papa etcétera para poder mantener un peso saludable pues tienes que tener cierto número de raciones de cereales en el día checa nada más que no esté siendo extra y que no te esté esto aumentando de peso dicen que había un hombre tan 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 pero tan tan bueno que nunca se levantaba temprano para que dios ayudara a otro muy dadivoso vámonos al bisturizazo estás en la mejor estación así es aquí en radio mujer el sexto sentido de la radio eeuu de norteamérica tenemos estaciones por todos lados a través de la cadena network y allá en texas allá en austin texas a través del 95.1 fm radio mujer 512 215 4909 nuestro chat está abierto www.radiomujer.com.mx vámonos ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir en la recta final hoy con nosotros la maestra en nutrición luisa ortega macuset 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 oye qué padre que estás comentando de tu abuelo en morelia así platícame platícame pues resulta que mi abuelo es es médico y tiene bueno es pionero en nutrición este nutrición en medicina nuclear en méxico y bueno toda la vida dio clases de bioquímica y trabajo en laboratorio tuvo laboratorio muchísimos años y ahora pues es un hombre de ya 83 años y en la facultad le ofrecieron hace está cumpliendo 10 años ser digamos que parte del museo de historia de la medicina y entonces hay muchas universidades en el mundo que tienen estos museos donde hay aparatos que ya no se usan pero que son útiles todavía se funcionan pero digamos que ya este la tecnología los rebasó y hay versiones mucho más nuevas no pero en este museo de historia de la medicina y unas cosas de la primera guerra mundial hay unos kits de los cuchillos del bisturí y demás que llevaban los soldados para hacerlas las pequeñas pero están con manchados de sangre y demás o sea son unas reliquias está está muy bien así es que los invito al museo de historia de la medicina en morelia con mi abuelo el doctor julio macuset no tengo que ir si no si tengo que ir a conocer a tu abuelo entonces comer camote es benéfico este diario acuérdense que siempre que hablamos de alimentos tenemos que pensar para quién para qué y en qué cantidad entonces nada más cuida las cantidades quizás este trata de variar el tipo de cereal que estás comiendo y que no sea este como un plato de un kilo no rosa morales de miravalle a mi hija de 14 años le hicieron estudios y les salió la hemoglobina 15 mató crito 43 creatinina 0.59 triglicéridos 39 y todo lo demás salió creo que qué opina porque estás presumiendo no es su presunción 39 que presumida presumida que bárbaro no muy bien todo está muy bien la señora alonso de bosques de la victoria 52 años una niña de 13 años con crisis epilépticas tiene que llevar cierto régimen alimenticio ya que después de la comida presenta crisis resulta que hay varias este cosas que se creen en cuanto a nutrición y epilepsia pero hay una cosa que sí se sabe los excesos de glucosa en los pacientes epilépticos pueden desencadenar los este los ataques entonces en general se recomienda depende de cada caso acuérdense cada caso es súper individual y depende del medicamento que esté consumiendo pero habría que revisar el caso y llevarle una dieta que fuera un poco más baja de lo normal en carbohidratos y por otro lado yo no sé de haber todo orientarme sobre los pigmentos el pigmento 5 los tintes o eso que usan deben de tener cierta precaución si hay ciertos pigmentos que en ciertos pacientes son el son este detonadores para los ataques también que se encuentran hasta en shampoos y hasta en medicamentos entonces hay que revisar cada caso y hay que ver la sensibilidad no estoy seguro habrá que ver si hay casos hay casos maría lópez de la colonia del sur 72 años soy diabética y se me sube la presión me duele la pierna derecha hasta la planta del pie que me sugiere aparte me da diarrea maría lópez yo creo que debes de ver un médico sabe con un internista cuando son así diabetes hipertensión diarrea me duele la cabeza todo lo mejor es acudir con un internista para que te lleve un control adecuado tanta cosa no te aconsejo la automedicación y menos con enfermedades como la diabetes y la hipertensión lore de a través de vía twitter hola doc tengo un niño de 5 años le puedo dar sucre niños para la concentración sucre que sucre no sé qué es lore a ver coméntame qué es a lo mejor es algún complemento o alguna situación no lo conozco si quieres dame bien la información y yo te yo te investigo y te averiguo rosa elena de la calma 52 años a mi hermana de 58 años le introdujeron un líquido rosa por el ano para ver si tenía piedras y salió negativo se debe de hacer otro estudio y cómo se llama el estudio que le hicieron bueno aparentemente le hicieron un colon por enema que es para pintar el intestino y ver si no tiene divertículos algún cáncer alguna tumoración o algo porque para ver piedras se requiere ya sea por ejemplo en el riñón se hace un estudio que se llama urografía excretora y si es en la vesícula es un estudio que se llama ultrasonido entonces no no ubico bien realmente qué es la molestia que tiene rosa como para que le hayan hecho un estudio de colon por enema pensando en que es buscando piedras ese estudio no sirve para la búsqueda de piedras maría san juan desde austin texas 44 años conozco dos parejas que están bien en su embarazo pero los esposos son los que le dan antojos a las esposas pues a lo mejor es que las están chiqueando así es me suena chiqueo está bien a lo mejor si él escuchó que a su mujer toda la día le ha gustado tanto el pastel de chocolate pues la está chiqueando le está llevando el pastel pero créanme se ha estudiado muchísimo es un mito es un mito eso no es cierto carmen desde austin texas de 50 años es malo consumir crema de cacahuate todos los días volvemos en lo mismo para quién para qué y en qué cantidad la crema de cacahuate pertenece a un grupo que se llama oleaginosas y una de las características de la alimentación saludables que sea variada hay muchas fuentes hay muchas otras cosas que puedes consumir además de la crema de cacahuate nos que no sea crema de cacahuate todos los días unos días almendras otros días nueces otros días este no sé pistaches no ahora es ridiculencia o que luisa a mí por ejemplo me gusta el cacahuate pero masticado y la crema de cacahuate en la vida me ha entrado es una cuestión de gusto y eso no tiene categoría moral o sea una cuestión de gusto la crema es no 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 la he probado y yo pero en cambio por ejemplo el mazapán me gusta mucho o sea ya es como de cada quien verdad claro es como la gente que le gusta la la zanahoria cocida o la zanahoria cruda o sea es una cuestión de gusto si no mi cruda cruda es como me gusta igual a mí igual a mí laura hernández de la corona del country de 46 años qué opina de las cirugías para el reflujo que hacen en el seguro o se hace en el ims hay que preguntas que comprometedoras miren entrar a una institución es pedirle a dios que te toque un médico que tenga dos cosas uno que ame a dios llamando a dios ama a sus pacientes y dos que tenga preparación ese es y te lo por seguro que te va a ir muy bien tristemente a veces no encontramos eso encontramos médicos que dicen a la institución hace como que me paga pues yo hago como que trabajo y por otro lado no me actualizo es decir salí hace 20 años y no me interesa aprender absolutamente nada nosotros bueno yo que tengo la clínica de reflujo nosotros aquí utilizamos una técnica que tiene un estándar de calidad mundial no es lo que yo con mi capacidad puedo hacer no porque porque hacen puras cochinadas no es lo que se debe de hacer y lo que está aceptado a nivel mundial eso es lo que te puedo decir acerca de la institución no nada más del seguro sino de muchas instituciones pídele a dios esas dos cosas que ame a dios y que tenga la capacidad técnica para poder hacer las cosas vicky desde austin texas cómo puedo contar las calorías de los alimentos tiene 29 años mira si eres una chica cibernética este lo que puedes hacer es bajar alguna de las aplicaciones que existen hay una que se llama foodie que es gratis este puedes buscar el sistema de equivalentes mexicano por ejemplo que es una muy buena fuente de información y este puedes empezar a llevar un diario de tético me lo puedes mandar y te puedo este más o menos orientar el correo electrónico es luisa ortega arroba bilanca puntocom con b de burro y cada kilo luisa ortega arroba bilanca puntocom o me pueden mandar un whatsapp o me pueden llamar al 33 12 0 7 7 9 0 9 33 12 0 7 7 9 0 9 déjate ahorita que dices de equivalencias ada una recepcionista de un hospital que está ahí por justo sierra me prestó la enciclopedia de hace 80 años de casi su abuela en donde vienen recetas históricas de la colonia entonces tuve que sacar un diccionario para poder entender las cuartillas el barrilito la libra color de la de la colonia etcétera qué hermoso no 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 está hermoso pero hace cuenta que es un poema la receta si a la luz del día te vas a poner así está no 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 después les traigo alguna receta el tiempo se nos fue rapidísimo no me queda más que decirles gracias erika durán buenos días mi hijo de cuatro años tenía comiendo queso pero un desinfermado de la paz y le daba asco pasa algo no no pasa nada pues nada más es el queso suprimirlo el tiempo se nos fue rapidísimo muchas gracias muchas gracias doctor el tiempo se fue se me hace que toño le hizo algo bueno pues ahí estuvo el buen toño en los controles brendita en el teléfono césar en cámaras un servidor la escultural grecia en la producción de este programa y un servidor gilberto aquí en la conducción recuerda si tu médico te prohíbe el café o el chile no le hagas tanto caso que no hay evidencia científica de que haga daño pero si tu médico no cree en dios te pregunto qué estás haciendo ahí cambia de médico yo soy gilberto priego nos escuchamos mañana con el tema historia de la medicina quédate en mundo mujer con mónica ramírez